Hola chicos en el video hoy les traigo un gameplay con los cuchillos balísticos una nueva arma cuerpo a cuerpo que metieron en el juego un arma chicos que por cierto pueden conseguir metiéndose al apartado de eventos en destacados y buscan la sección que dice tienda de temporada equipo máximo como pueden ver nos la dan por estas fichas de aquí fichas de misión de la temporada 11 como pueden ver por 15 nos dan los cuchillos balísticos estos que están aquí chicos y que es lo que los hace diferente a otras armas de cuerpo a cuerpo es que puedes lanzar los cuchillos como un proyectil y trae 6 cargas aparte de la munición inicial chicos así que muchachos sin más introducción yo les dejo con gameplay de estos cuchillos balísticos mira el Joshua y el Evan ay no mames wey y yo solo loco sabes 3 reales aquí wey y yo perro solo wey que increíble y la partida ya iniciada sabes me cago en todos ustedes wey este es de kills por lo que veo uy no le doy lo bueno no era real ese eh imagínate si fuera real me matan wey nah ese si fue real wey wey porque llegan aquí en de bots wey son nuevos son nuevecitos wey de paquete tu muchacho ahi le di están saliendo de ese lado que malo soy nah pero si pierde bastante tiempo bandita si le llegas a fallar el cuchillo balístico si como que se va un poquito a la a la goma eh porque tarda bastante en que me deja usarlo wey cuanto tiempo se tardara wey y hay veces que literal le apunto y no le llega wey que tanto es el rango eso tambien me gustaria me gustaria saber wey la verdad wey miserax 5 piri pi gracias por el robo ya me hice ya me hice una vez nomas bro a ah bueno le doy cuando esta madre no le llega hola esta quemando no no quemes ay Hay que atacar a mis perros Nah Nah Va, vamos Va a llegar por este lado, loco A ver si no me ven No, aquí ya no está ¡Uy! ¡No! No, pierdo mucho tiempo, güey Es que pierdo mucho tiempo, mano ¿Cuánto es el rango, güey? ¿Y qué tanto es la velocidad del cuchillo? Ah Me mata el bot, güey, increíble ¿Cómo se aleja, güey? Porque sabes que vos con los cuchillos nada más, güey Qué feo que seas así, mano Qué feo que seas así, güey Es que sabes que vos con los cuchillos, güey Se aleja el perro caguamero Mira, ahí están, güey No me han visto, creo ¡Ay! Buena, buena, buena Buena, perrillo, buena Igual vamos ganando, eh Pero más que nada por mi compa El AMLO ese, güey Es que le está metiendo la traya a esos muchachos Nah Eh, yo pensé que era la de allá ¿Hola? Metele, bro Metele, AMLO Igual, güey No, y mal, güey Llevo 16 bajas Las mismas que este vato Y eso que lleva arma el güey Imagínate Imagínate, güey Avancema, avancema Uy, no me ha visto ¡No! ¡Ay! ¡Es human reaction! ¡Oh! Última kill con la esa, güey Buena, güey Miren, me da este mapa Eso, güey ¡Wow! Aunque, no, sí se mamaron El modo que nos pusieron, eh Voy a tratar de ir entonces Solo cuerpo a cuerpo, güey ¡Vamos! Dormido La compa haciendo paro Ahí, haciendo paro yo igual Buena Tiene por acá Ahí, le di una ¡Ay! Ah, ya vi Ya vi, güey ¡Uh! Va, sí le vi la caída ahí, eh Tienen razón los muchachos Hay que darle un poco más arriba Buena Bueno, el equipo ¡No vas! Y... Vas a esconderte, perrito ¡Ah! Me la entregué, güey Literal Ahí, una deslizamiento Hubiese servido un poco ¡Eh! ¡No me robes los cuchillos, perro! Tú también los puedes tener, manito No necesitario robar, güey Nada, nada El compa anda a tope, eh Va, nos metemos al punto, güey ¡Uuuh! ¡Opa! ¡Ah! ¡No manches! Ya empezó con la... Con las máscaras, ¿no? ¡Esperate, güey! Acabo de renacer, mano No me tienen piedad estos, eh ¿Cómo no le di? ¡Muere, muere, muere, muere! Ah Aquí ya están dos muertos, güey ¡No le di! ¡Cómo no le di, güey! ¡Qué malo soy! Ah, me meto... Me meto, me meto, me meto Cómo nos tiran de cosas, eh No me simpatizan Gracias, pero fue lo... Dracul ¡Ojo al mi Hulk! ¿A poco así mucho One Piece, pa? Ahí le di ¡Ay! ¡Métete! ¡Tíralo al perro! ¡Tíralo al perro! ¡Que se lo coman! ¡Que se lo coman! ¡Vamos, perrito! ¡Míralo! ¡Ah! ¿Qué haces ahí, güey? ¡Buena! ¡Me meto cuchillo! ¡No! ¡Me trajo a Rocky, güey! ¡Rocky! Vete a la ñonga, güey Anda con Tomper o qué chingado ¡Nada! Tira granada uno cuando se muere, creo ¿O no la tiró? ¡Ah, va! Nos tiraron granada, güey Increíble Yo le di un suesta Está quieto, güey Creo que uno por acá me vio, güey ¡Ay! Llevo escopeta al perrillo ¿Dónde estás, güey? Métanse, métanse No lo dejen avanzar Uno con fuego, güey ¿A dónde va? Calientando yo ya ¡Uy! ¡What the fuck, güey! ¡Me lo tiró en la cara! ¡Qué mal nacido, güey! ¡Nada! Pensé que le daba, güey ¡Qué malo! ¡Ah! Ahí sí le di ¡Pi, pi, pi, pi! ¡Colele, colele, colele! ¡Nada! ¡Me traño, güey! ¿Cómo ve a través del humo a ese señor? ¡Nada! Yo creo que spameó el botón Y ya está, güey ¡Va! Nos quedamos aquí Vamos ganando, eh Que es lo bueno, chicos ¡Qué malo, güey! Ahí sí le fallé Pero todo, güey ¡Va! Ahí se ven cerrado en la esquina, creo, eh ¡Uy! Lleva la katana No sé qué era el enemigo ese ¡Uy! 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 Ya, cálmate Creo que tiró perro a un enemigo O subimos nosotros ¡Ah! Lo dormí ¡Ah! No le di Increíble, güey ¡Me quemaron! ¡Me quemaron! ¡Me aleja mucho, güey! ¡Eh! ¡Que me mató! ¡Ah! ¡Ah! El de la strike car ¡Qué pedo, loco! Me está full spameando, eh ¡Alejate! ¡No te mueres! Increíble Increíble Cómo no se muere ese tipo ¡No mames, loco! Güey, hasta en oro La tiene el mamá, huevo Te voy a tirar a mi perro ¿Cómo la ves, güey? ¿Cómo ves que te echo a mi perro, güey? ¡Ata caperrillo! Vamos a meternos al punto, bandita Que vengan ellos, güey ¿Yo por qué tengo que ir? Está bueno el link ¿Qué es el link? ¡Ojo! ¡Ala! ¿Ya viste, güey? Nos quieren joder ¿Qué hago contra ese, güey? Míralo al Cagada, güey Poniendo su chingato Retella en la cara, güey Va Joder Vamos ¡Ay! Sí te vi, güey Vi que me venía el otro detrás, güey No la llevamos mal, chicos Nada, nada mal ¡Ay, güey! El de la striker Bueno, metemos Creo que viene por acá ¡Y! ¡No nos ganaron, güey! Eh, quedé en tercero Nada mal, güey Nada mal, güey Sí me defendí, pa Sí me defendí ¡36 bajas! Lo que pasa Claro, quedé tercero Porque morí más De lo que De lo que pudo haber muerto Este chico de acá O pudo haber hecho Más asistencia O cosas así, me imagino Mira, impacto 194 No sé qué significa Contribución a la victoria Con base a tu desempeño En una partida Ah, what the fuck Tuve más impacto Que los Los que están arriba mío, güey Increíble Mira, me morí 18 veces, güey Oye, no, güey El otro se murió, ¿no? 24 Ah, chinga ¿Por qué? Entonces, ¿por qué no Quedé chido, güey? Hijo de la chinga Oye, no, güey Hijo de la chinga Hijo de la chinga Oye, no, güey Hijo de la chinga